Atención amigos, por una amenaza de bomba en la Corte de Justicia de Guayas quedó suspendida hoy la audiencia de apelación a la pensión preventiva solicitada por el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez. En el caso por asociación ilícita, denominado emperador, en que también son procesadas otras seis personas. La sala penal dispondrá nueva fecha para la reinstalación de la dirigencia.